La marcha de la fe Veamos el comportamiento de María ante este silencio de Dios. Nazaretvista de Belén por la carretera moderna unos 150 kilómetros. Es posible que en aquel tiempo la distancia fuese algo mayor. Los caminos del país no estaban aún trazados y atendidos por los romanos, maestros en la materia. Sino que eran malos y apenas transitables para las caravanas de asnos y camellos. Los consortes en el mejor de los casos parece que sólo tuvieron a su disposición un asno para transportar vituallas y los objetos más precisos. Uno de aquellos asnos que aún hoy día en Palestina se ve siguiendo a un grupo de caminantes. No sabemos si María estaba obligada a presentarse para el censo. Parece que no. De todas formas, el hecho es que José se dirigió a Belén con María, su esposa, que estaba embarazada. Estas palabras pueden muy bien implicar una delicada alusión a una de las razones por las cuales también fue María. La madre tuvo que caminar lentamente con eventuales paradas de descanso. Debido a su estado de gravidez, el viaje resultó para la madre lento y cansado. Podemos calcular que en estas circunstancias el viaje demoró entre ocho y diez días. De nuevo es preciso colocarnos en estado contemplativo para asomarnos al interior de María, a auscultar sus pulsaciones espirituales y a admirar su belleza interior. Pobre y digna, ahí va, dificultosamente avanzando la joven. Hoy amaneció un día frío y lluvioso. La caminata va a resultar particularmente molesta. Pero María es una sierva y, por lo tanto, no tiene derecho a reclamar nada. Dentro de su espiritualidad de sierva del Señor, ella responde a las inclemencias, está bien, padre mío, hágase. Y la madre queda llena de paz a pesar de la lluvia y el frío. La psicología de una joven que por primera vez va a ser madre es muy singular. Vive entre la emoción y el temor. El silencio de Dios como un cielo oscuro lleno de interrogantes se abatió sobre María. ¿Cuándo comenzarán las molestias del parto? En aquellos tiempos todo parto era un eventual peligro de muerte. En nuestro caso, habría serias complicaciones o todo resultaría normal y bien. Nadie lo sabe. ¿Llegaremos a Belén antes del acontecimiento? ¿Y si el parto se produce en el camino antes de llegar a Belén, qué hacemos? ¿Habrá una mujer experimentada en estas tareas que me pueda ayudar en este momento? Nadie sabe nada. Dios sigue en silencio. Frente a estos y otros interrogantes, la madre no quedó irritada o ansiosa. Llena de paz, responde una y otra vez. Hágase de acuerdo, padre. Yo me abandono en ti. Nunca se ha visto en esta tierra una mujer tan llena de paz, fortaleza, dulzura y elegancia. ¿Dónde dormiremos esta noche? En aquel recodo del camino, en la falda de aquel cerro. Vamos hasta allá. Y lo que de lejos parecía confortable en realidad es una concavidad de barro y viento. No tenemos mejor lugar. Está cayendo la noche y es tarde para buscar otro lugar. Así que aquí tendremos que dormir o mal dormir entre la humedad y el estiércol. Dios nos da muestras de vida. Dentro de su espiritualidad, la madre solo acierta a decir, Señor mío, hicimos lo posible por encontrar mejor lugar. Tú has permitido que tengamos que pasar la noche aquí. Está bien. Padre mío, hágase. Me abandono a tu voluntad y este inextinguible hágase hará que nunca se quiebre emocionalmente y la libertará de toda angustia. Van pasando los días. Hacen todo lo posible en cuanto al alimento y en cuanto al descanso. Cuando todos los resultados eran adversos, no resiste ni se agita, sino que se entrega. Debieron dormir en lugares públicos de reposo que se hallaban junto a los caminos, tendiéndose en la tierra, como los demás viajeros, entre camellos y burros. Y Dios seguía en silencio. ¿Qué hará María? María no llorará, porque el llanto es una especie de protesta, y la sierva del Señor no puede protestar, sino aceptar. Su hágase le dará perpetuamente un formidable estado interior de calma, serenidad, elegancia, dignidad. Una categoría interior fuera de serie. No habrá en el mundo emergencias dolorosas ni eventualidades sorpresivas que puedan desequilibrar la estabilidad emocional de la madre. Antes de ser señora nuestra, fue señora de sí misma.